El arte de la escritura Si recordara algo más sobre... Bárbara... Se llamaba Bárbara, sí Acosadas a esa luna Soy la madre de Bárbara, quiero hablar con usted Encantado ¿Qué es lo que quiere? A lo mejor han encontrado el cuerpo de la chica Lee demasiadas novelas Apuesto a que todo ocurrió aquí, en el campus ¿Qué te pasa, Mark? Nada Eres un seductor, Mark Don Juan, las atraes como a moscas Vale, Ana Vale Te noto distante Siento como una corriente eléctrica cuando me toca Me incomodo No tienes nada de qué preocuparte Eres mi hermana, te quiero y punto No me acuerdo de nada ¿Y cómo enseñar a esas criaturas a elegir la palabra? A inventar la frase A crear un ritmo Que transmita esa sensación de renacimiento ¿Cuál es tu problema? No tengo nada que ver en este asunto ¿Qué te pasa, Mark? Gracias por ver el video